Y sigue Wander con Cerro, va Camargo, el centro, al medio, ¡TOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! El conjunto de Wanderse finalmente es Matías Fonseca, el número 24, el que logra conectar el pase de Camargo al medio, como en el play, leve de borde por la punta, Camargo toca al medio, y Matías Fonseca la empujó para mandarlo a guardar y vencer la valla del arquero Rodrigo Formento y decir que Wanderse le gana 1 a 0 arriba del play. Y había arremetido el equipo de Wanderse, había salido con otra intención en estos segundos 45 y en la segunda chance que tiene cerquita del arco de Formento, Camargo tira ese gran sablazo al medio del área y Matías Fonseca, el 24, muy bien ubicado, abre el marcador para el equipo Garcenero, gana Wanderse, 1 a 0 ante el equipo de River. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUi. Bueno, se retira el de Santa Lucía e ingresa Cristian Barros. Va a salir del fondo el conjunto de Wanderse con García, este para Rizzo. Mario Rizzo que va, el ex nacional que pone el pelotazo largo buscando la proyección del argentino Ramiro Costa de Matías Fonseca. El que la para de pecho es Ramiro Costa, manda el pase cruzado hacia donde está Albarracín, Albarracín en el área, la pisa. El Ude, manda un centro, el remate está... ¡Cool! De Wanderse aparece ahora el otro Fonseca, Nicolás, el número 5, se vistió de 9 como su hermano para demandar la pelota adentro del área y dedicar este tanto a la parcialidad de Wanderse que decreta este segundo tanto es Matías Fonseca, le dije Nicolás. Nicolás era el hermano que estaba más atrás, este Matías Fonseca que pone su segundo tanto. Dice que Wanderse le está ganando 2 a 0 arriba del pelota, ¿quién le viera? Espectacular la patriada y el pase, se lleva gente por delante Albarracín y termina con ese dribbling poniendo el gran centro para Fonseca que estaba muy bien ubicado nuevamente el 24 d'Arcenero y amplía el marcador, 2 tantos para Wander, 0 para River que volvió del segundo tiempo mucho más despierto que nunca, con eso seguramente eso es lo que quería el Chapita Blanco para este partido. Gana Wanderse, 2 a 0 ante el equipo de River. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi Estoy mal de la vid, Matías Fonseca con doble alegría le está dando la victoria parcial al Montevideo Wanderse aquí en su casa, en el parque Alfredo Víctor Viera. Va a salir del fondo el conjunto de Wanderse con Mauro Silveira, Mauro Silveira es el arquero. La pide Camargo por este lado, ahí va Mauro Silveira. Baja, ahí la baja Albarracín, muy bien. Albarracín que toca con Camargo, Camargo que juega el balón. Hacia donde está Matías Fonseca, le ganó la patriada y Formento que salió muy mal. Le pegó Matías Fonseca, está, gol en contra. Gol. De Wander, Matías Fonseca se la hizo bárbaro, le ganó el mano a mano al arquero Rodrigo Formento. Y solo contra el arco, definió, podría hacer su hat-trick, pero no. Horacio Salagherri lo evitó porque se hizo el autogol, pero al baldecador electrónico le dan el gol a Matías Fonseca. Finalmente, hat-trick se va a llevar una pelota, el número 24 para su casa. Gran partido de Fonseca que ahora sí es el Fonseca que vinimos a ver. El delantero, el que hizo un gran partido, un gran torneo de apertura, debo decir, y que no había aparecido prácticamente en el comienzo de este partido, en los primeros 45, pero que ahora sí, gran patriada, sale muy mal y muy lejos Formento. Y es, para mí, un gol de Fonseca y un hat-trick. Después lo termina poniendo en contra de Salagherri, que ya prácticamente se le metía la pelota en el arco propio. Gana y ahora sí gana bien el equipo de Wander, gana Wander, 3 a 0 ante River. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUi. Cuando vemos a ver qué va a suceder con las variantes, no me lo saques. Chapa, por favor, déjelo, déjelo intentar hacer su hat-trick y llevarse un balón a la casa. Se viene a toda marcha Agustín, Alvarracín es el que tiene la pelota. Toca para Camargo, Camargo que se la deja pasar. Hacia donde está Beglio, Beglio para Camargo, Camargo está en el área. El centro, por bajo, le queda Beglio, tapó el arquero, formento, rebote, está, gol, 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 del conjunto de Wander, finalmente, el conjunto de Wander anota uno más. Y le pone la lotería, si quiere, a este partido. El 4 a 0 es la victoria del conjunto bohemio. Es finalmente el futbolista enumerado con el 22, Semastiana Figueredo. El lateral, el que empujó la pelota adentro y la mandó a guardar. Wander, 4 River, cielo aquí en el Viera. Gran jugada de Wander que ahora se florea en el partido. No se encuentra River, no hay nada que hacer. La felicidad es muy grande del equipo bohemio que tiene un golazo para el 4 a 0. Linda jugada de Camargo, lindo de Beglio que había intentado, pero finalmente le queda el número 22. A Figueredo que amplía el marcador y que llega al póker de goles aquí en el Clásico del Prado. Gana Wander, 4 tantos contra 0 ante River. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI.